El cine mexicano obtuvo mejores resultados este año. Aunque no fue del todo un año consistente y no hemos regresado a las cifras récords que teníamos en el 2019, el cine mexicano aumentó al doble de sus boletos vendidos en el 2023. El primer tercio del año se obtuvieron buenas cifras con estrenos como Huesera, Infelices para Siempre, Nada que Ver y Que Viva México. De hecho, por fin llegó, luego de tres años de espera, la primera película que logró rebasar la mítica marca de los 100 millones de pesos. Infelices para Siempre fue esta película. Luego, en el segundo tercio del verano, el cine mexicano prácticamente desapareció de las salas, con una sola propuesta taquillera al inicio del verano, que fue Cómo Matar a Mamá. El último tercio del 2023 fue el que hizo revivir al cine mexicano de 450 de los 750 millones que recaudó se añadieron de octubre a diciembre. Así que, bueno, no fue un año completamente consistente. Comparado con el 2022, también hubo buenas cifras, ya que 6.4 versus los 12.2 millones de boletos vendidos. Es decir, el doble. Ahora bien, esos 12.2 millones de boletos vendidos para el cine mexicano apenas igualan el promedio de lo que recauda las películas nacionales del 2006 al 2012. Entre 10 y 13 millones. Falta mucho para acercarse a 2013 o 2019, cuando los estrenos mexicanos superaron 30 millones de asistentes. El récord seguirá siendo para el 2019 con 35.2 millones de boletos vendidos y más de 1.789 millones de pesos en la recaudación. Esperamos que estas cifras puedan mejorar, pero me encantaría que me dijeras si tuviste cine mexicano este año y cuáles fueron tus películas favoritas. Te leo en los comentarios porque me interesa saber mucho de esto y también qué tanto le exiges calidad al cine mexicano. Te leo en los comentarios.